Las directivas de la corporación están conscientes que hay críticas y cuestionamientos a su posición, especialmente porque hay familias afectadas por ataques de perros vagos, y enfatizan que es un tema respetable, que les interesa a las personas, porque son importantes, aunque algunos crean que no es así, pero también opinan que hay vacíos legales, que queda mucho por hacer, y siempre se espera más, y que su interés es seguir apoyando para que los perros tengan un buen estilo de vida, más allá de que estén en la calle. Mira, uno no puede conformar a todas las personas, siempre va a haber alguna crítica o algo en contra de uno, pero siempre he dicho que el que quiere puede, creo que críticas siempre van a haber, pero mientras uno tenga pasión en el trabajo que tiene y que lleva, creo que eso puede más que cualquier cosa. Pero se deben agotar todos los medios en conjunto, es decir, la educación en tenencia responsable, tal vez agrandar un poquito el canil, recorrer los sectores periféricos, que es donde más se botan animales, que salga luego la ley de tenencia responsable, que se cumpla la ordenanza municipal. La fiscalización también es importante, entonces atacado todos juntos, digamos, podría haber un resultado más rápido. Expresaron que la gente cada día tiene más perros y los van abandonando, que no es posible recogerlos a todos y que siempre será insuficiente un canil. Son las nuevas posiciones que pueden aprender para que al futuro no haya tanto animal abandonado. En suma, que falta camino por recorrer para llegar a una efectiva tenencia responsable. Gracias. 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 Gracias.